muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a traeros un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las preguntas que la comunidad le va a hacer a los lore makers básicamente a los al equipo que crea el lore es decir la historia o la ambientación que gira en la que gira star citizen entonces qué preguntas hay por aquí esto es una especie de recopilatorio que se ha hecho en los foros es de lo otro sin entrar ahora en detalles vamos a hablar directamente de cuáles son estas preguntas antes de empezar eso sí chicos me gustaría pediros perdón por la inconsistencia de últimamente de los vídeos que estamos teniendo los directos etcétera porque bueno se está juntando es todo tema de trabajo se nos han juntado los horarios tanto a marshall como a mí a marshall se ha mudado de ciudad se han juntado horarios nuevos a mí también con el nuevo trabajo es una locura entonces estamos la verdad es que no hay manera de encajarnos estoy hablando con mi jefe para intentar conseguir una tarde libre fija todos los días y a partir de ellos haría directos ese día fijo todo todas las semanas pero claro esto no deja de ser una charla con el jefe en la que ya veremos y a partir de ahí bueno pues ya vamos viendo en cualquier caso bueno pues ya sabéis que intentamos sacar noticias aquí y allá y bueno como estas semanas no va a haber inside star citizen pues probablemente también esté la cosa un poco más suave no dicho esto bueno pues empezamos la primera pregunta sería sobre las monedas alienígenas y es que la pregunta es dice bueno ya que las razas alienígenas tendrían no sus propias monedas sólo van a intercambiar bienes con nosotros con los ueces con el dinero de la unión de humana y la respuesta es bueno pues el equipo narrativo ya ha tocado ese tópico ya alguna vez entre ellos de hecho bueno evidentemente ya sabemos que tienen sus propios idiomas y también sabemos que por ejemplo los vanus utilizan una moneda que se llama nus después los sean usan una moneda que se llama cuen y en cuanto a los tevarín bueno pues no tienen todavía definido el nombre de la moneda porque bueno al fin y al cabo los tevarín están absorbidos no por la unión la por la ue así que bueno pues en principio tal y qué pasa con los vanduul bueno pues que como no con los vanduul sólo hay guerra pues ya está pues que no nos interesa qué tipo de moneda son capaces de dar por otra parte bueno pues en cuanto a cuestiones de juego ahora mismo y durante mucho tiempo la realidad es que el equilibrio de la economía gira alrededor de los ueces así que de esa esa es la economía inicial es posible que en el futuro quizás más adelante esto y lo otro bueno ya sabéis se introduzcan estas monedas alienígenas dentro del roadmap general del juego no pero bueno no nada hay nada inmediato siguiente pregunta gira alrededor de el nombre de una zona de tierra es que bueno pues por lo visto anasazi es un mar en tierra en tierra que diga es una palabra que suena muy bien suena genial no es como muy muy cool pero es una palabra que genera cierta controversia ya que bueno el antropólogo que ha visto ese nombre y ha puesto en alerta no a la comunidad dice que bueno que esa palabra que pese a que suene muy bien significa que se usa no como una palabra para no respetar a su gente y sus culturas no que tiene una especie de ascendencia india en la palabra lo cual bueno pues la pregunta es bueno se considera cambiarla y la respuesta es gracias por enseñarnos esto es verdad que suena muy bien la pusimos y tal y no queremos que moleste a nadie porque sabemos que no molestar y bueno al fin y al cabo pues dice que sí que van a cambiar el nombre a ese mar a el mar de las ánimas y así se queda así que bueno pues muy bien la siguiente pregunta es una soberana estupidez así que ni la voy a leer es una cosa de por qué se puede hacer focus en los ojos una absurdez siguiente pregunta justificación de por qué se usan los méritos en prisión entonces bueno la pregunta gira alrededor de cuál es la justificación en el lore en la historia de el comercio con los méritos dice es difícil visionar una prisión moderna haciendo esto hoy por hoy no qué es lo que hace la prisión de stanton diferente y por qué y bueno pues la respuesta tiene dos partes la primera es un poco la explicación de qué son los méritos que se ganan bueno pues a través del trabajo manual dentro de esas de esa zona pueden ser usadas para reducir la sentencia y también para comprar algunos suministros que te van a hacer falta dentro de esas minas no que son un poco laberínticas hacerlos intercambiables bueno pues está muy bien para desde un punto de vista del gameplay de lo que es jugar también bueno pues es una manera también para hacer amigos entre comillas dentro de la cárcel desde un punto de vista del lore bueno pues la prisión en stanton como ya sabemos todos la dirige clésor revelación revelación facilitis vaya que es una empresa clésor dice y bueno si habéis estado en la cárcel yo no yo nunca estado en la cárcel como si habéis estado en la cárcel porque habéis sido malotes habréis visto una cosa clara no esa cárcel está más interesada en tenerte trabajando gratis y sacar cosas de la mina más que rehabilitar gente como nota añadida no habla de los administradores de esta de estas cárceles que bueno originalmente estos méritos eran solamente personales no y no se podían intercambiar con nadie no hacen nada parecido pero resulta que los precios se las ingenieron para hackear esto e intercambiar el tema de los méritos curiosamente bueno pues la administración en lugar de cortar ese exploit no lo que hicieron fue pues bueno pues aceptarlo en cierto modo y a partir de ese momento pues se podía se podían intercambiar estos méritos porque bueno pues porque observaron que se aumentaba el trabajo en el fondo de una u otra manera aumentaba el rendimiento de la gente así que bueno pues de cara al público sencillamente pues estos administradores dicen que el intercambio de créditos inspira la cooperación y el equipo en el trabajo en equipo por los residentes de la zona de eso vale pues muy bien la siguiente pregunta gira alrededor de los descendientes de la familia meser que bueno no sé si lo sabéis pero son históricamente los que han mandado dentro de la del imperio de la tierra no la cuestión es que bueno pregunta dice con los meser habiendo estado en el poder durante tanto tiempo asumo que son muchos los descendientes que existen en el universo queda algún meser para mandar cuando el régimen caiga o algunos de estos descendientes siente la necesidad de esconderse del público actualmente cómo les trata la ue moderna actual no entonces bueno pues empezamos con la respuesta comenzan diciendo que bueno que este es un tópico muy interesante y que tiene mucha potencial narrativo por qué bueno pues porque por ejemplo tienen algunos misterios que giran alrededor de fiona meser que desapareció en el 2792 durante la revolución anti meser que mató a su hermano mayor el emperador de listón meser onceavo sí y también le quitaron del medio no a ese régimen familiar no a los meses del medio en cualquier caso nadie sabe qué pasó con ella sencillamente desapareció hay un poco de misterio que no alrededor de esto y qué pasó dónde estuvo etcétera se supone que algunas imágenes que la pillaron no pero bueno no se sabe qué pasó con ella pero después por ejemplo durante 2950 durante las primarias para imperator es decir hubo algún candidato que decía que era un era un meser bueno pues resulta que después de la investigación resulta que no no era un descendiente y sencillamente se hizo una operación una reconstrucción facial para parecerse a iban meser que era el emperador si no recuerdo mal y bueno pues sencillamente un tío intentando destacar y no tenía otra cosa que hacer que mentir y por último bueno pues otros miembros de la familia evidentemente fueron atrapados fueron metidos en la cárcel durante esta revolución anti meser otros se escondieron así que bueno pues como colofón final pues bueno muchas veces probablemente muchos de ellos habrán cambiado su nombre habrán ocultado su ascendencia familiar y todo eso pues para sobrevivir así que definitivamente hay muchos descendientes meser que estarán aquí ya ya en la ue pero bueno esto es algo que se explorará más poco a poco en el futuro pasamos a la siguiente pregunta esta se titula por así decirlo crítica crítica de un vídeo al lore no bueno y la pregunta en sí dice dice he visto un vídeo hace poco que critica el lore de star citizen y tengo que decir que estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dice por ejemplo la tecnología de la ue no parece lo suficientemente avanzada como para que exista una explicación real de cómo están y por qué etcétera dice además la ue también se describe tal y como está descrita no nunca debería de funcionar en lugar de estar separada judicialmente no pues parece que las policías son juzgados ejecutores y jurado también dice además de esto eso como una primera parte dice además de esto dice hablando de los bandul que no tienen sentido porque se supone que tienen una naturaleza tribal y que bueno pues que si tendrán dioses o tendrán una especie de código de honor pues entonces como se ha dicho pero no lo tienen o porque no dice históricamente no todas las tribus deberían de tenerlo pero ellos no lo tienen y tal y también hablando de que qué razones hay detrás de su de su comportamiento y qué pasa que son irredimibles solamente son irredimibles y ya está y por último también dice que está muy bien lo de la de rule of cool que es una frase hecha en general no en juegos de rol en juego desarrollos y eso rulos rule of cool es la regla de lo guay por así decirlo y al final es un poco lo que lo que dirige la mayoría de los juegos porque es un juego cojones en cataplines es que si es un juego no querrás estar todo el día amargado viajando ocho horas del punto al punto b no es un juego le das al botón y te ibas a la velocidad de la luz no podía o sea es a lo que vamos total este hombre entonces sigue diciendo entonces para crear esta historia que darle continuidad que pasa tal vale hasta aquí esto es su pregunta aquí voy a hacer yo un inciso personal y es que me parece un poco cutre un poco muy cutre esto es algo personal esto es algo mío pero es que veo que hay una especie de perfil hay un tipo de persona que se dedica a criticar constantemente todo lo a todas las historias que ve y todo lo que lo que él cree que debería de ser y me toca la moral un poco es como tío hazte escritor hazlo tú hazlo tú a ver a ver a dónde acaba yo que sé es como a ver si se creen que los equipos de ya no decir sino los equipos que crean historias que crean juegos que están trabajando a ver si se creen que que no se les ocurre nada o que si las cosas están así es porque ellos les han salido de las narices hacerlo sí pero es que qué necesidad no es que yo creo que los mandúl como son tribales según el estándar de la tierra actual del siglo 21 pues entonces tienen que tener un dios y entonces deberían de ser hacerlos redimibles porque no te quiere y hombre pues son mandúl son los malos y hay que matarlo tienes que no necesitas una explicación súper mega ultra detallada ahí con toda vamos por favor total dicho esto total la respuesta oficial empieza así dice esta es una pregunta difícil de interpretar y responder pero le daré una oportunidad en lugar de ir punto por punto vamos a tener una conversación de un nivel superior no sobre el universo y las decisiones que hemos tomado en su construcción obviamente al crear cualquier universo ficticio se debe tomar decisiones para construir un entorno que complemente la historia que se desea contar desde el comienzo de si dicen nunca hubo realmente un objetivo para intentar proyectar de manera realista exactamente dónde estaría la humanidad en 900 años durante la planificación inicial hubo mucha discusión sobre cómo se vería y se sentiría el siglo 30 para el juego que se quería hacer entonces al sentarse a mirar el universo hubo elecciones estilísticas tomadas desde el principio que llegaron a la jugabilidad pues más tarde no estas elecciones creativas se basaron en el gusto artístico de chris que para eso es su juego se lo he dicho yo y su visión del universo por lo que comenzamos desde aquí y trabajamos hacia atrás creando time capsules no así como cápsulas del tiempo para cerrar la brecha ante presente y luego pues dar en el dar en la clave por ejemplo chris roberts quería evitar que la inteligencia artificial dominara el panorama quería que los jugadores estuvieran en el asiento del piloto y controlarán la acción ahora es poco probable que la idea no esté pilotando naves en este punto de la línea de supuestamente en el futuro pues probablemente probablemente en el futuro pues si tenemos coches que conducían ya fácilmente y prácticamente todas las guerras con arma a tope son a cientos de cientos de kilómetros ahora nosotros vamos a tener que coger naves pilotarlas a mano y acercarnos a medio kilómetro para disparar y dar pues no no pero sigo leyendo pero el juego tendría un tono y una sensación muy diferente si todos los jugadores pudieran simplemente confiar en su flota a una ya que puede pilotar mil veces mejor que cualquiera y tener que hacer que tener que hacerlo nosotros mismos no es por eso que llenamos la historia con todas estas tragedias que involucran a la ya para que la humanidad deje de perseguirla como una cosa aunque sigan intentándolo de manera similar con los avances de la ya que apuntan a las computadoras es concebible imaginar un futuro como lo han hecho muchos autores de ciencia ficción antes que ellos en las batallas probablemente tendrían lugar a lo largo de cientos de miles de kilómetros ya que los sistemas de combates podrían calcular instantáneamente las trayectorias sobre todas esas distancias sin embargo bueno pues debido a que la humanidad ha estado evitando esa ya no pues se permitió tener esas esas mira esto es como muy argentino esa vibra deseada no de wing commander de enfrentar sus habilidades contra el oponente en una pelea en el 2 firing no que es ese tipo esa típica pelea de aviones de la segunda guerra mundial donde un avión persigue la cola de otra bien por eso se le dice en pelea de perros en total nuevamente siguen ellos esto no quiere decir que las críticas no sean justas si hay facetas del universo que no se sienten bien explicadas definitivamente agradecemos la solicitud de mayor claridad o explicaciones sobre por qué las cosas son como son 900 años es mucha historia para completar y dado que la mayor parte de las cosas no afectarán a la vida cotidiana de un jugador universo de star citizen tiende a pasar un segundo plano cuando se apilan con otras áreas no que tienen en marcha pero que bueno no deberían impedir que nadie las mencione para discutirlas dice para abordar un par de puntos de lo que ha comentado antes y para añadir claridad pues si existe una rama judicial en el gobierno que insiste que tiene un sistema judicial completo pero sencillamente lo que es la advocacy que es la policía de alto nivel del imperio pues bueno básicamente desde un punto de vista del jugador no tienes no vas a tener mucha cancha no para ver lo que son las cortes seguimos en cuanto a los bandul no está muy claro no queda claro no lo que dice el tío de por qué puede estar en una estructura de clan los predispone a tener religión sí porque sí es una afirmación que ha hecho el tío así porque sí pero pues no queda claro ahora tienes muy poca información de cómo operan los bandul eso no significa que que carezcan de complejidad uno de los obstáculos que tienen los diseñadores es que están construyendo el universo a la vez que el juego y bueno la cuestión es que los backers van a obtener la historia no pueden los suyos que no es que tengan historia a ver me estoy explicando mal vamos a tener historia antes de que el juego salga no porque el lore y está ahí pero evidentemente hay cosas que no se pueden dar no se puede dar todo así que quieren asegurarse de que queden cosas por descubrir cuando está en el juego y esta respuesta pues me parece genial o sea es aquí tienes muy poca información de cómo operan los bandul y lo que tú dices no implica que se predisponga a es decir aquí el tío es que es que no me gusta este tipo de gente que critica todo según lo que ellos creen con sus santas narices pues esto no es así punto y sabrás más cuando salga según lo que nosotros digamos según la visión de que es sobre point y pasamos a la siguiente pregunta que habla del comienzo de la segunda tevarín de la guerra tevarín y bueno pues básicamente la persona que está preguntando dice según las cosas la información que tenemos la segunda guerra comenzó en 2603 en un asalto con una flota masiva de los tevarín entrando desde el sistema fora que anteriormente era un punto de salto desconocido y que bueno que en fora hay tres puntos de salto antes del 2603 y qué bueno cómo se nos ha podido pasar a la ue saber que había un punto de salto etcétera si puedes más total la pregunta que hay un error y efectivamente ellos dicen pues si es verdad hay un error hay una discrepancia del ore que se reorganiza pues es que tuvieron que reorganizar cómo los sistemas estaban puestos dónde estaban los puntos de salto etcétera y con él y con la organización actual pues es verdad que fora no podía ser el punto de entrada inicial así que bueno pues básicamente dice que se hace un pequeño un pequeño ajuste y que la flota tevarín podría haber entrado a la ue vía el sistema banshee que pasa por flor no una cosa así entonces bueno pues básicamente pues es verdad es un error y que lo arreglarían y punto seguimos avanzando dicen qué año fue introducida o presentada a la egis reclaimer dice esta persona no ha estado por la galactipedia y dice que no puede encontrar nada de cuando fue presentada históricamente esta nave así que bueno qué pasa así con la respuesta pues con la introducción oficial de la egis reclaimer pues no ha sido anunciada así que la idea en general es que fuera presentada en la segunda mitad del siglo 28 bueno todo esto gira alrededor de los meses no y de la historia que tiene que está con ellos un poco hablando de este tipo de construcción militar de la egis durante la era meses bueno siguiente pregunta en cuanto a crusader y lo que gira alrededor de ellos dice qué es lo que le permite a las plataformas de crusader estar flotando dice si apagamos nuestra nave al lado de una de éstas en él en lo que se esas nubes de gas de crusader flotará ok entonces bueno pues la respuesta es que las todas las plataformas de horizon están equipadas con una serie de motores grandes no que se encienden periódicamente para ayudar a lo que es la ciudad a mantenerse en órbita sin estos motores no pues ahora y son pues caería la cuestión es que ahora y son tiene una gravedad muy 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 baja estos motores no están siempre encendidos solamente se encienden para para evitar que se caiga eventualmente así que bueno está ahí bien después lo que son las plataformas en sí tendrán gravedad artificial como la tienen cualquier nave o cualquier plataforma de manera que como jugadores no lo vamos a notar ahora sí que dicen que lo que está diciendo es una pregunta que incluye un una revisión más generalizada que incluye otros departamentos y que bueno es temprano para ellos como creadores de contenido de lore decir algo al respecto así que bueno es algo que lo que están que tendrán que mirar y después por último la pregunta que bueno muy técnica y poco interesante desde mi punto de vista y es bueno cuál es la línea de sucesión en política del imperador no qué es lo que le pasaría si le pasase algo al imperador no bueno pues gran buena pregunta dice no habíamos discutido esto antes aunque alguno de vosotros y de nosotros ya lo había presentado blablabla vale dice según según la estructura sería algo así el imperato se quita del medio después está el alto secretario high secretary después el senate speaker después el senate witness y después el imperato chief or staff bueno algo así como el alto el alto secretario o vicepresidente o algo así sería la común no es una traducción literal no el alto secretario después el portavoz del senado después el no sé qué del senado también y por último y digo no sé qué porque lo voy a buscar macho no voy a ser vago no sé lo que es witness el testigo del senado es verdad testigo y por último el jefe del imperator no de lo que es el equipo el jefe de equipo del imperador vale en cualquier caso esto son las cuatro personas que harían algo en caso de que fallase el imperador aunque me parece una pregunta un poco temprana no para 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 hacer ya que bueno el imperador acaba de ser elegido aunque le pueden dar una vuelta de tuerca a todo esto en cualquier momento ya lo sabéis pero bueno más allá de toda esta verborrea así que os he echado encima sigo con la propia explicación de ellos y se tenga en cuenta que el sucesor no se convierte en el próximo imperador sino que asume temporalmente las responsabilidades del cargo hasta que se pueda realizar una elección al año siguiente o la elección normal en caso de que un evento de sucesión que ocurra en el noveno año del imperador pues eso el nuevo imperador elegido servirá hasta el final del mandato original no importa la cantidad de tiempo que sirvan todavía están sujetos al límite de un periodo y no se les permitirá postularse nuevamente para imperador para proteger la línea de sucesión por lo general si hay un evento en el que todos asistieron juntos una persona de esa línea actuará como como sobreviviente designado y estará protegida fuera del sitio se ocurre en el peor de los casos y toda la línea no puede servir el senado entonces pues tendría que votar a un senador actual para que asuma las funciones en el cargo si el senado no puede votar joder dice si esto sucede alguna vez las cosas deberían ir realmente mal en la ue el alto mando asumiría temporalmente las responsabilidades del gobierno hasta el momento que se puedan celebrar las elecciones y cuando dicen el alto mando entiendo que se refiere a la militar de la ue y con esto damas y caballores hemos terminado las preguntas que se le han hecho al equipo de lore makers que están bien es algo interesante añadir siempre contenido a toda la historia pues está perfecto aunque bueno desde un punto de vista de desarrollo de juego pues nos interesa nada más que regular pero bueno está bien está bien rellenar y saber cosas el lore siempre mola bueno damas y caballeros con esto hemos terminado este vídeo en cualquier caso esta semana al menos deberíamos de tener uno o dos vídeos más porque están los informes mensuales de marzo van a salir y por otra parte también una actualización del roadmap que me gustaría verla en directo con vosotros pero ya os he comentado al principio del vídeo que está complicada la cosa así que bueno vaya lo iremos viendo bueno pues dicho esto pues me despido se despide el ciudadano anubis chicos y nos vemos en el universo chao en el universo chao